saludos mi gente a luís rodríguez tía arauto muchísimas gracias por estar de vuelta en mi canal estoy montado ahora mismo en un legacy 2011 en un subaru legacy 2011 y tiene un ruido bien feo porque quiero mostrarle a ustedes el ruido que está haciendo le voy a enseñar lo voy a subir en el líder y voy a ver si consigo el problema cuál es el problema así que vamos a hacer todo esto quien vivo rápido vamos a dar una vuelta para no ponerlo abajo para no hablar mucho eso lo es rápido vamos allá vamos a dar una vuelta para que te vegan cómo suena de feo por una cosa fea está cayendo a ver si podemos escuchar inmediatamente freno oye eso es un ruido fue hoy oiga eso y cuando caen hoy yo también todavía peor estoy aquí en una calle que casi no transita gente por eso lo estoy grabando aparte que tengo un libro pero la tengo aquí enganchada está cayendo yo espero que puedan apreciar el sonido que está haciendo yo voy a hacer, a ver cómo se ha ponido me voy a hacer, mira, me voy a ponerlo onó, no, 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 si me puede hacer me voy a ponerlo, no me voy a ponerlo, no me voy a ponerlo, no me voy a ponerlo cuando ofrece el ruido que hace bien feo y cuando caen hoy yo también suena feísimo no sé nada vamos a subir en el liste para dar aquí por este oye para que ustedes vamos a subir una lista para que ustedes para enseñarles cuál es el problema que ese problema tiene que encontrarse fácil eso suena demasiado fuerte que vamos allá bueno mi gente ya tengo el carro aquí en el lifter y el problema fue más fácil de lo que yo pensaba para o sea para encontrarlo fue demasiado fácil es que este controlante que está acá el plato el yo no sé cómo te le llaman eso déjenme en los comentarios cómo te le llaman a eso yo a eso le llamo en mi país le llaman catre a esto yo sé que los boricua los puertorriqueños le dicen creo que el plato yo no sé cómo le dicen los mexicanos o los chilenos o los argentinos no sé cómo te le llaman déjenme saber en los comentarios cómo te le llaman a esto pero anyway este es el problema que tiene el carro pero mire mire lo malo que está este carro como una persona puede esperar que un carro se le ponga así mira cómo está eso pero está con más cosas se mueve mi gente mire cómo se mueve la goma mire mire el movimiento de Jacoba mire mire incluso mire otra la casa incluso mire cómo entra y sale la punta de mire 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 el juego que tiene esta llanta señora mire como una persona puede esperar que un carro llegue a esa condición eso es hasta peligroso suerte que esto aquí en el cárter lo que pasó lo que sucedió fue que el bus sin daño y ya por lo menos tiene un tornillo fuerte hay que lo agarra que no es fácil que se rompa pero es peligroso manejar un carro así ese es el problema mi gente este este bus y de acá pero acá mire cómo hace mire pero como ente y sale y lo que sucede es que ya no tiene bus y sino que lo que está de chocando el hierro con el hierro del tornillo y eso es lo que hace ese ruido feo que están escuchando la tensa de todo lo que voy a hacer voy a ordenar esta pieza voy a ordenar eso y lo voy a cambiar cuando vaya a cambiar le voy a hacer un le voy a hacer un vídeo también de cómo se cambia que es bien fácil cambiarlo bueno gente espero que les haya gustado el vídeo como vieron el problema fue muy fácil de encontrar un ruido muy feo el carro manejaba muy feo porque a veces se quería ir para un lado por claro por razón con ese ruido con ese problema que tenía ahí espero que les gustó el vídeo si les gustó de like suscríbase al canal para que vea cómo lo voy a reparar y para que aprenda cómo hacerlo y no tenga que pagar lo mecánico bien fácil así que nada gracias por estar aquí suscríbase de la y comparte el vídeo mi nombre está luís rodríguez día de auto